Mi amor se cae al suelo y no se queja demasiado Un día se despiró, se dice, y sigue caminando Mi amor nunca va a ser mayor mucho antes de llegar Y se está en una cuelga que se está harta de esperar Pero no estaré bien si tú me quedas a mí Y si no la recogiendo, su amor corrió nuestro favor Mi amor dejó del colegio porque dijo que era caro Nada he aprendido y ya me estaban fastidiando Te maré cualquier empresa, no miraré que estés bien Quédate conmigo, solo tienes que aprender Tienes tan segura de que todo irá mejor Pero nunca he estado solo y esta casa es para vos En esta franquia porque dije que es mejor Pero nunca ha pasado nada y esta casa es para vos Yo tocaba fondo, me dormía en la cocina Y me abrazaba y se preocupaba encima mía No te preocupes que esto pasa Mañana hasta la cien Y me cogía la cabeza Y la metía en suerte Y me comunicando que me quería pasar todo El día que se fue, no le importó dejarme solo No fue quien me dijo y ahora, sin que estarás mejor Y me di un beso en la mejilla, porque una cuesta insomnio Él estaba insegura de que todo ya me lo Pero nunca pasará, y esta casa es guapo Debe estar contentado, porque dije que es mejor Nunca he estado solo, y nunca más te gustó Gracias por ver el video